Muy bien, bueno pues estamos en esta semana, había dejado así como en asco a algunos de ustedes que sigue Después de que Jesús fue sepultado a las seis de la tarde, el viernes es cuando empieza el Shabbat O sea, el día judío empieza en las tardes, a las seis, a las seis de la tarde empezó lo que es el sábado Jesús fue sepultado a las seis de la tarde y lo llevaron a una tumba prestada José de Arimatea prestó la tumba, ahí lo colocan, ruedan una piedra y ahí quedó sepultado El sábado es todo un día donde los judíos no se podían mover, tenían una limitación de cuántos metros podían caminar Qué tipo de actividades podían hacer y cuáles no, entonces entre ellas no podían moverse el sábado, es un día de reposo total Porque ese día reposó Dios de sus obras, el día seis Y cuando estamos viendo este proceso, algunos preguntarán ¿Y qué pasó con el cuerpo de Jesús en ese tiempo? Algunos dicen que bajó al infierno, no, no bajó al infierno Bajó al Seol, que es un lugar que se le conoce como el seno de Abraham, un recinto de espera Donde los que habían muerto sin haber sido lavados con la sangre de Cristo, sin haber creído en Cristo Entre ellos estaba Moisés, Abraham, David, Esther, Noemí y tantos otros que aparecen en la Biblia Que murieron sin haber sido justificados correctamente por medio de la fe en Cristo Porque Cristo es el que nos santifica y Él es el que nos justifica y nos da acceso al cielo Entonces había una sala de espera, por decir así Esos estuvieron en ese recinto esperando, el seno de Abraham Dice que bajó ahí y que le predicó, lo anunció, tal vez hablando o solo se presentó No lo sabemos, pero lo que sí sabemos en Efesios capítulo 4 Dice que trajo cautiva la cautividad, es decir, los que estaban en cautiverio esperando Ser sacados de ahí y llevados al cielo Entonces empezó ya a salir aquella cantidad de personas que estaban esperando Aquel gran anuncio de que Cristo ahora había sido muerto y resucitado Que Cristo había sacrificado con su sangre, nos había redimido Esa es la respuesta para los que tienen esa pregunta de lo que es el sábado Lo que sucedió en ese sábado de gloria Para las seis de la tarde, ya terminó el segundo día Y empieza el tercer día Acuérdense que el primer día fue el viernes, murió el viernes a las tres Luego el sábado, es el segundo día Y luego el sábado a las seis de la tarde, de seis en adelante Empieza lo que para nosotros es el domingo Ya terminó el Shabbat Empieza el domingo a las seis de la tarde, el sábado Y a las seis de la tarde, no sabemos a qué horas resucitó Jesús Porque dice que al tercer día resucitó Entonces las mujeres, sabiendo que a las seis de la tarde terminaba el Shabbat Podían ir rápidamente a la tumba Para visitarlo, querían llevar perfumes Algunos querían continuar viéndolo Entonces muchos, la práctica de ellos era eso ¿Alguna vez te has preguntado por qué llevan flores a los panteones? Y las flores a los panteones no es porque se vea bonito Sino que la costumbre viene de mucho tiempo atrás Donde la gente quería ver a sus seres queridos Y llevaban flores para que no le era mal Y entonces estaban cerca de sus seres queridos Pero llegaba un momento donde era insoportable Y entonces tenían que sepultarlos Y por eso hay flores ahí Muchas no sabemos, esas costumbres las hacemos nada más por costumbre Pero tiene una raíz, se han encontrado restos arqueológicos Donde han encontrado polen alrededor de los cuerpos Polen de las flores de los campos De aquellos lugares donde encuentran esos yacimientos Entonces para nosotros El hecho que ellas iban a llevar el perfume Y el hecho que José de Arimatea compró 30 kilos de mirra Para embalsamar el cuerpo de Cristo Todo esto nos habla de un deseo de continuar viéndolo Pero ellos no sabían lo que es la resurrección No conocían eso La Biblia nos dice que somos ahora nosotros la fragancia de Cristo Es una fragancia Porque Él no probó corrupción Él resucitó al tercer día Y esa es la gran maravilla de todo esto Ahora, pasaron varias cosas Y aquí es donde yo quisiera compartirles un poco De una reflexión que tuve en cuanto a lo que significó El hecho que Adán y Eva pecaron Cuando pecaron ellos Dice que el día que tú comas de ese fruto Ciertamente y aparece la primera vez La palabra morirás Génesis 2.17 y 2.18 dice eso La palabra morir La palabra muerte No aparecía Es la primera vez Y algunos dirán Pues yo no estuve allí O sea, no es culpa mía O sea, es boleto de ellos Ellos pecaron Y se mueran ellos Pero la realidad Es de que nosotros estamos en la genética Y por decirlo así Tú estuviste ahí presente No te hagas Estuvimos presentes Todos nosotros En los lomos de Adán y Eva Somos descendientes Por eso todos nos morimos Todos estamos infectados De este virus de muerte Que viene de ellos Y esta herencia Que viene afligiendo a toda la raza humana Cuando Dios vio eso Ahí en Génesis 3.15 Hace una declaración Dios En el huerto Y le dice a la serpiente Va a venir uno nacido de mujer Que te va a aplastar la cabeza Y tú le vas a herir en el calcañar Esa palabra Génesis 3.15 Me interesa mucho Y pondré en amistad entre ti y la mujer Y entre tu simiente y la simiente suya Y esta te herirá en la cabeza Esa simiente No es la mujer Es la simiente Es Cristo Te aplastará la cabeza ¿Sabes dónde murió Jesús? Murió en el calvario Que significa calavera Es la cabeza Ahí murió Jesús Dice ahí que Te herirá en la cabeza Y tú le herirás en el calcañar Y efectivamente Jesús Sus pies fueron Atravesados con clavos Su calcañar fue atravesado Sin embargo Aunque murió Al tercer día Resucitó Pero este mensaje Esto que se dijo ahí Adán y Eva lo oyeron Pero no lo entendieron El que si lo entendió Fue Satanás Lo entendió claramente Que la hora vendría Cuando iba a venir El Salvador del mundo A destruirlo Y a rescatar Al hombre Él lo sabía Por eso de alguna forma Quiso destruir al pueblo de Israel Lo quiso esclavizar Lo persiguió Hizo muchas cosas Para tratar de frenar El plan profético Que Dios tenía De hecho cuando nació Jesús El rey Herodes Lo mandó matar inmediatamente Porque ya se había anunciado Que había nacido El rey de Israel Entonces Satanás Y todos sus huestes Empezaron a tambalearse Y a temblar Cuando ya Jesús Se manifiesta Y aparece en las sinagogas En la sinagoga Los demonios decían Sabemos quien eres El Hijo de Dios Vienes a atormentarnos Antes de tiempo O sea ya sabía 3.15 Génesis 3.15 Ya se la sabían Sabía que venía Y ya llegó Viene el tiempo Donde Jesús muere en la cruz Y resucita de los muertos Ahora aquí Cosas importantes Que debemos de entender Cuando Adán y Eva pecaron Cayó un velo Entre Dios y el hombre Un velo de separación Un velo le llamaríamos espiritual Porque Dios es espíritu Y el hombre Tenía espíritu Pero cuando pecó Su espíritu Murió Y cayó un velo Donde están Separados Más adelante Dios le instruye A Moisés Cómo construir El tabernáculo Y en el tabernáculo Le enseña Que hay que poner un velo Entre el lugar santo Y el lugar santísimo Y ese velo Era exactamente El velo de separación Entre el hombre Y Dios Era un tipo Para que pudieras entender Como ahorita hablamos Del pan Y del vino Que son tipos Para explicarnos El misterio profético De lo que es Cristo Pues así El velo estaba puesto ahí Para indicar La separación Del hombre De Dios Y que sólo El sumo sacerdote Una vez al año Podía entrar Y estar delante De su presencia No sin antes Sacrificar Un animal Un cordero Para que pudiera Él lavarse Con sangre de animal Y una vez así De esa manera Dios empezándole A enseñar Como un bebé Cómo era la cosa El plan que Dios tenía Más adelante Que ya no iba a ser Un corderito Un animalito Sino iba a ser Una persona Única Y exclusivamente Maravillosa Jesús El Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Y es por medio Del que tenía Ahora el hombre Acceso Cuando Jesús Está ahí Ahora Ese velo El sacerdote Entraba Para hablarle A Dios De los pecados Del pueblo De las cosas Que el pueblo Había hecho Y Dios oía Y ahí Dios le hablaba Al sacerdote Y entonces El sacerdote Salía del velo Salía hacia afuera Donde estaba la gente Y les decía Lo que Dios Les estaba diciendo A ellos Las instrucciones Los estatutos Los mandamientos Era lo que le decía El sacerdote Era un profeta Por decir así El profeta Oía Lo que Dios decía Y hablaba Lo que Dios había dicho Era Es una función profética Del sacerdote Ahora Ese es el velo Que cayó Vamos a llamarlo así De manera espiritual Cuando cayó Ese velo El hombre Empezó Como no tenía Esa conexión Con Dios Empezó A tener un problema Porque sabía Que existía Algo superior Pero no lo conocía Y empezó A inventar Dioses Y diosas Empezó A hacer estatuas Empezó A hacer imágenes Empezó A adorar El sol Y la luna Empezó A adorar Personas Animales Empezó A hacer cosas Porque sabía Que existía Algo más Pero no sabían Cómo Porque estaba Cegado Por el velo El velo No le permitía Ver con claridad La realidad De que el hombre Había perdido Su comunión Con Dios Eso fue lo que pasó Una Vamos a decir Un velo Espiritual El espíritu Del hombre Estaba Totalmente Cegado Luego viene Un espíritu Viene un velo Del alma Donde El entendimiento Del hombre También Fue cegado El hombre Ya no entendía Quien es Dios Apoco Dios Existe El velo Estaba puesto Que es eso De nacer De nuevo Que es eso De vida eterna Que es eso Que alguien Creó Todo esto Y entonces El hombre Trataba De racionalizar A Dios Utilizando Su lógica Sus pocos Pobres Recursos Humanos Para tratar De entender El misterio De Dios De Dios Ahí tenemos A Nicodemo Que le dice Necesitas Nacer De nuevo Jesús Le dice Eso Y Nicodemo No entiende Ese lenguaje Está nublado Su entendimiento Quiere decir Que hay un velo En su alma Sus pensamientos Sus emociones Todo Todo está Todo está Todo está Totalmente Cegado Cuando tú Vas a la primera De Pedro En el capítulo Uno Versículo Tres Dice lo siguiente Para entender Un poco Dice Versículo Tres Primero de Pedro Uno Tres Bendito el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que según Su grande Misericordia Nos hizo Que Renacer Para decir Renacer Pues como que renacer Nomás naces una vez No Aquí dice Renacer Quiere decir Volver a nacer Lo que le dijo Nicodemo Cualquier persona Con el velo Del entendimiento No comprende Esa palabra Yo tenía Biblias En mi casa De todos los tipos Colores Negras Rojas Blancas Gordas Con fotos Y sin fotos Y cosas por el estilo Y lo leía Y no entendía Ni Papa No entendía Porque mi entendimiento Estaba embotado No entendía Estas cosas Es fecha Que creo que Algunos de ustedes Cuando la leen También dicen Pues yo Amén Aquí estoy Yo también Porque hay cosas Que no logramos entender Porque hay un velo Pero ese velo Por eso se llama Revelación Revelación Es quitar el velo Apocalipsis Significa quitar el velo Entonces Cuando tú Te acercas a Dios Entonces El velo se quita Pero mientras tanto Tienes un velo espiritual Un velo De tu alma Y aquí lo dice Nos hizo renacer Para una esperanza viva Por la resurrección De Jesucristo De los muertos Cuando creemos En la resurrección De Jesucristo El velo espiritual El velo espiritual Se quita El velo del alma Se quita Y el tercer velo El del cuerpo Se quita Son tres velos El velo Como lo iba a hacer Porque le dijo Lo vas a sacrificar Lo vas a matar Y el dijo Te obedezco Señor No lo entiendo Me dijiste que de él Iba a venir una descendencia Y ahora dices Que lo mate Quien sabe Como lo vas a hacer Yo sé Que la única opción Que tengo Es que lo vas a levantar De los muertos Es mi única opción No veo otra Una vez estábamos allá En Hokkaido En la parte norte De la isla Se llama Wakanai Íbamos con un barco A llevar un barco Con cargamento Íbamos unos carros Que compramos De uso Pero rematados Muy baratos Y que los queríamos Regalar a los pastores Que estaban en la isla Zacalinas En Rusia Y nos paramos En un hostal Iba conmigo Yoshihiro De Japón Iba El pastor Rayon Que era de Finlandia Y yo mexicanito ahí Y estábamos Ahí en la noche Después de cenar Salimos Al día siguiente Salía el barco Para Rusia Íbamos a ir ahí Y de repente Vimos el cielo Cuajado de estrellas Y estábamos viendo Y decíamos Wow Que maravilla Y de repente Empezábamos a reflexionar Que fue lo que le pasó A Abraham Cuando Abraham Está en su carpa Y le dice Dios te voy a dar Una descendencia Abraham dice ¿Cómo? ¿Cómo que me vas a dar Una descendencia? Yo estoy viejo Y mi esposa también Estamos Estamos ya No va a haber nada Y le dice Sal de tu carpa Y sale de la carpa Y ve el cielo Lleno de estrellas Y le dice Así como ves ese cielo Así será tu descendencia Y ahora que estábamos ahí Rayo, Yoshihiro y yo Viendo el cielo Y las estrellas Decía Hoy se cumple Esa profecía Porque Abraham Vio estas mismas estrellas Que nosotros Estamos viendo hoy Y nosotros Somos esas estrellas Que vio Dios En la vida de Abraham Que vendrían Gente que iba a creer Como Abraham creyó Que Dios era poderoso Para creer Que Dios levanta Los muertos Y aquí estamos tres Esa era la promesa Y aquí lo está diciendo Por la Por la Resurrección De Jesucristo De los muertos Tenemos una Esperanza Viva Ahora tenemos este velo El velo espiritual Que nos separó de Dios El velo del alma Que si tú vas a la segunda De Corintios Capítulo 4 Te darás cuenta Como hay un velo Que ha cegado El entendimiento De la gente Ese velo Lo traemos todos De alguna forma Antes de que Naciéramos de nuevo En Cristo Los que no hayan nacido Te urjo Te animo A que por favor Recibas a Cristo Para que ese velo Te sea quitado Porque aquí dice En el capítulo 4 De segunda De Corintios Versículo 3 Si nuestro evangelio Está aún encubierto Fíjate lo que le pasó A Adán y Eva Oyeron el evangelio O sea La escritura Que leímos ahorita De Génesis 3.15 Es el evangelio Va a venir uno Que te va a aplastar la cabeza Y tú le vas a herir En el calcañar Ese es el evangelio Está diciendo una gran noticia Satanás va a ser aplastado Le está diciendo eso Pero sabes Cuando lo oyó Adán y Eva No lo entendieron Aquí lo dice Versículo 3 Si nuestro evangelio Está aún encubierto Aún encubierto Quiere decir que Desde el principio Fue encubierto El evangelio Para mí Fue encubierto El evangelio Yo no sabía esto Yo vivía En un sistema religioso Pero no sabía Lo que significaba Nada de eso Eran sólo rituales Y tradiciones Y todo Pero no conocía El significado Del evangelio Estaba encubierto Y para muchos De ustedes Les pasó lo mismo Estaba aún Encubierto Y sabes Si está encubierto Entre los que se pierden Está encubierto Si está encubierto No somos salvos Nos perdemos Porque estamos Cegados Por el velo Es un velo Que se nos puso En el espíritu Sin comunión con Dios Es un velo En el entendimiento Que estoy cegado Voy derecho Y no me quito Y yo voy Camino al abismo Y me voy a matar Porque está encubierto Si están entendiendo eso Así está la humanidad Así estabas tú Así estaba yo Estábamos Ahí A punto de perdernos Versículo 4 En los cuales El Dios minúscula De este siglo Cegó El entendimiento Satanás Tiene una habilidad De cegar el entendimiento Los hechiza Hechiza A través de muchas maneras O sea No te asustes Pero él se mete En muchas maneras Y hechiza A la gente Con música O hechiza Con películas O hechiza Con tiktok O hechiza Y la gente Está hechizada Y no se está dando cuenta Está totalmente bloqueada Y el entendimiento Está nublado No estás viendo claro Dice El Dios de este siglo Cegó El entendimiento De los incrédulos Para que no le resplandezca La luz del evangelio De la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios Este adversario Ha puesto De la muerte del hombre Cuando murió espiritualmente Vino un velo también El velo del entendimiento Ya el hombre No entiende Multiplicar panes No entiende Caminar sobre el agua No entiende Convertir agua en vino No entiende Sanar a un enfermo Con lodo Hecho de saliva No entiende Esas cosas Quitarle la lepra A una persona No entiende Resucitar a un hombre Llamado Lázaro Cuatro días después de muerto No entiende Cómo se abrió el mar rojo No entiende estas cosas No lo comprende Porque él quiere Racionalizarlo Había un maestro Que decía Que está explicado ahora Cómo fue que los carros Del faraón Fueron destruidos Porque se ha descubierto Que la marea Donde cruzaron Se mueve Y luego regresa Y con 50 centímetros Se vuelve a llenar de agua Lo maravilloso El milagro fue Cómo puedes ahogar un caballo Con 50 centímetros de agua Le llega al agua las patas ¿A poco se agachó el caballo Y le hizo así? O sea Tratar de racionalizar La manera sobrenatural De un Dios En el que creemos Tú y yo No es posible Tiene que entrar El elemento de fe Que le creemos A lo que dice la Escritura Si le creemos Entonces Cuando el hombre Trata de racionalizar Lo único que hace No estamos peleados Contra el racionalmento Necesitas racionalizar también Por favor No me malentiendan Lo que estamos diciendo Es que el hombre Si no Si no Si no entra Prácticamente Así como yo Lo quiero No va a suceder Y no va a ser así Es como Dios dice Y como Dios dijo Que se hizo Así fue Entonces El entendimiento Les fue Entenebrecido El tercer velo Es el velo del cuerpo El cuerpo De Adán Cuando cayó El velo Que separó Adán De Dios El velo espiritual Y luego vino El velo del entendimiento Porque empezó A decir No pues la mujer Que tú me diste Mira tú Lo que hiciste Le echa la culpa A Dios Y la mujer dice No pues yo no fui Fue la víbora Y la víbora dice Pues si yo fui Y que O sea Si me explico O sea Ahí se pasaron Ahí se pasaron La pelotita Todos El entendimiento Embotado Todo el mundo Confundido No saben Ni que hacer Pero el tercer velo Es el cuerpo Empezó Dijo Y con dolor Darás a luz Empezó la palabra Anunciar De que había caído Un velo Del cuerpo El velo Donde el cuerpo Se enferma El cuerpo Se envejece El cuerpo Pasa por un proceso No ve bien No oye bien Las chumaceras Están fallando Empiezas a tener Problemas ahí Con las rodillas Este Los callos Los juanetes Y todo lo demás Y tú dices Y por qué existe Todo eso Por qué Eso Yo no tengo Nada que ver con eso No si tienes que ver Con eso Tú estuviste ahí Tú estuviste ahí Estuvimos en los lomos De ellos Y esos tres velos Cayeron sobre toda La raza humana Ve al país Que quieras Tienen hospitales Ve al país Que quieras Vas a encontrar Gente con necesidad Por alguna situación De salud Puede ser hasta mental Una salud física El cuerpo Le vino un velo Encima Cuando llegó Jesús ¿Sabe lo que él hacía? Les quitaba el velo A los ciegos Les quitó el velo A los zorros Les quitó el velo A los leprosos Les quitó el velo A los leprosos Les quitó el velo Y entonces Al quitarles el velo Aquel cuerpo Diseñado por Dios Volvía a respirar Aquella Aquella forma Que tenía Antes de la caída Eso era Lo que hizo Dios Pero Ese velo Esos tres velos Alguien tenía que venir Venir a destruirlos Alguien tenía que venir A acabar con ellos Entonces Si tú vas conmigo Al libro de Lucas Capítulo 23 Lucas 23 Dice lo siguiente Está Jesús en la cruz Versículo 44 Cuando era como la hora sexta Estamos hablando a las doce Porque fue crucificado a las nueve Es decir nueve de la mañana Es decir la tercera hora A la hora sexta son las doce del mediodía Dice hubo tinieblas sobre toda la tierra Hasta la hora novena Tres horas en tinieblas Todo el mundo estaba en tinieblas México estaba bajo una sombra de tinieblas Tres horas Rusia Estados Unidos Todas las naciones Estaban cubiertas de tinieblas Algo pasó En el mundo El día en que Jesús estaba muriendo Allá en Jerusalén A las afueras Y dice ahí Que hubo tinieblas sobre la tierra Hasta la hora novena Hasta las tres Fue cuando Jesús murió A las tres Él murió a las tres de la tarde Poco antes de que empezara el Shabbat Le dieron tres horas de tiempo Para bajar el cuerpo Y luego Llevarlo al sepulcro Y sepultarlo Les dio tiempo Para hacer eso Porque todo era Dentro del cronómetro de Dios Versículo 45 Y el sol se oscureció Y el velo Del templo Se rasgó por la mitad El velo del templo Ese velo que les decía Que lo había diseñado Dios Y instruido a Moisés Cómo hacerlo De poner un velo Entre lo santo y lo santísimo Y que ese velo Nadie lo podía cruzar Más que un sacerdote Una vez Al año Pues ese velo Se rasgó Por la mitad Y sabes La escritura nos dice En otra parte De los otros evangelios Que se partió De arriba abajo Y cuando se parte Un velo De arriba abajo Hemos visto películas Donde se parte Y como que Se abrió el telón Así de esa manera Pero a lo mejor Creo yo De que el velo Se rasgó De arriba abajo Pero se quedó así Estático Nada más que rasgado Y muy probablemente Para poder saber Si está rasgado O no Te tenías que acercar Y tantear el velo Y ver donde estaba La fisura Y por ahí Darte cuenta Que aquel que está Escondido Ya salió Y tú Que estaba prohibido Entrar Puedes entrar Pero tienes que acercarte Como dice Hebreos 4 16 Acerquémonos pues Confiadamente Al trono De la gracia Donde estaba el trono Ahí en el propiciatorio Ahí donde estaba el arca Confiadamente Te puedes ir acercando Y puedes tantear Y ver De que ya está abierto De que ya puedes entrar De que Dios Ya no está enojado contigo Y puedes entrar El velo Se rasgó Dice la escritura De arriba Abajo Por la mitad Versículo 46 Entonces Jesús Clamando a gran voz Dijo Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Y habiendo dicho esto Expiró El velo Se rasgó Ese velo Que cayó Allá En el huerto El velo espiritual Ahora Dios Podía entrar Adentro de nosotros Por su espíritu Santo El velo Se rasgó Ahora tú Podrías Acercarte Y buscar El oportuno Socorro En tu alcoba En tu recámara En la cocina En la calle Donde estés Tienes acceso Libre Porque el velo Ha sido rasgado El velo espiritual Tú ya tienes Comunión Con Dios No necesitas Firmar Un papelito Si no es la fe En Cristo En su muerte Y resurrección En el evangelio Que el velo Se rasgó La segunda cosa Es que Ahora empieza El entendimiento Capítulo 24 De Lucas Versículo 44 Están los discípulos Viendo a Jesús Resucitado No lo entendían Están viendo A este hombre Que era su maestro Su amigo Muerto en la cruz Y luego Viene gente Y dice Lo vimos resucitado Los de Maús Vinieron Lo vimos resucitado Magdalena vino Lo vi resucitado Total Todo el mundo Anda diciendo Lo vi resucitado Y se aparece De repente Y dice Pasa ustedes Tienen algo de comer Y se quedan asustados Porque piensan Que están viendo Un fantasma No están viendo Un fantasma Aquí lo está diciendo Se les aparece Versículo Versículo 37 Entonces Espantados Y atemorizados Pensaban Que venían Un espíritu Pero él les dijo Porque están turbados Vienen a vuestros corazones Estos pensamientos Miren mis manos Miren mis pies Que yo mismo Soy palpad Tóquenme Tóquenme Sus razonamientos Se empiezan a desplomar Y entran en la dimensión De la fe De lo sobrenatural Están viendo Algo milagroso Para el versículo 44 Les dice Estas son las palabras Que yo les hablé Estando con ustedes Que era necesario Que se cumpliese Todo lo que está escrito De mí En la ley de Moisés En los profetas Y en los salmos O sea En el antiguo testamento Que se conoce Como Tanaj El antiguo testamento Judío Que tú tienes Ahorita en tu Biblia Ese libro El antiguo testamento Estaba escrito Que iba a morir E iba a resucitar Jesús Ahí viene No lo entendían Cuando lo leían Había un velo Pero ahora tenemos El Nuevo Testamento Y el Nuevo Testamento Nos dice Que Jesús Ya vino Y murió Y resucitó Y que nuestros pecados Son perdonados Y que tú ya puedes Recibir el Espíritu Santo El bautismo De fuego Y tú puedes hacer Las mismas obras Que hizo Jesús Estás oyendo eso Y lo estás leyendo Pero está el velo Todavía El entendimiento Como que Si será Pero no A lo mejor no Pero ya está Operando esto En ti Y el velo Está siendo quitado En la medida Que lees la Escritura Y te congregas Y practicas Lo que dice aquí Tienes una comunión Con Dios Tu entendimiento Se empieza a renovar Tu entendimiento Empieza a aclarearse Y empiezas a experimentar La dimensión Sobrenatural De un Dios Que te dice Estoy contigo Y moro en ti Es lo que dice Entonces Jesús Se manifiesta De una manera poderosa Rasgando el velo Que tenía separado Al hombre espiritualmente Rasgando el velo Que tenía separado Al hombre Por medio del alma Sus pensamientos Y razonamientos vanos Pero el cuerpo Ahora Jesús Lo hace De una manera maravillosa Bajen conmigo Hebreos Por favor Hebreos 10 En Hebreos 10 Dice lo siguiente Versículo 19 Así que hermanos Teniendo libertad Para entrar En el lugar santísimo Escúchame Fíjate que lindo Tienes libertad Para entrar En el lugar santísimo ¿Quién podía entrar Al lugar santísimo? El sacerdote ¿Cuántas veces al año? Una vez al año Y ahora ¿Quién puede entrar Al lugar santísimo Libremente? No Si estudiaste Hacer un seminario 15 años Habrá latín Francés Griego Probablemente Dice así No dice así Todos tenemos Acceso Al lugar santísimo Teniendo libertad Para entrar En el lugar santísimo Por la sangre De Jesucristo Por haber creído En la sangre de Cristo En su muerte Tienes acceso Tus pecados Han sido lavados Ya estás santificado Sacerdotalmente Estás adecuadamente Vestido Porque la sangre Es la que te viste No la ropa La sangre Es la que te viste Versículo 20 Y vamos a entrar Por un nuevo camino El velo se rasgó De la comunión espiritual El velo se rasgó Del entendimiento El razonamiento Con Dios Pero ahora El velo de la carne Se rasgó Ahí va Por el campo nuevo Y vivo Que el nos abrió A través del velo ¿Cuál velo? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál velo? Su carne ¿Cuándo se rasgó ese velo? Cuando le perforaron Las manos Cuando le perforaron Los pies Cuando le perforaron El costado Cuando le pusieron La corona de espinas Ese velo Se rasgó Y este cuerpecito Que tiene tantos Achaques y problemas ¿Qué le está pasando? El velo se rasgó El velo de la carne Se rasgó ¿Cuál es la consecuencia De eso? La consecuencia es Tu sanidad La consecuencia es Que aunque mueras Se va a levantar Tu cuerpo Otra vez Porque fue rasgado El velo de la carne De Cristo Y en cada vez Que rasgaba el velo Cada vez Nos otorgaba Una bendición Y la bendición Número uno Fue la comunión Con Dios Padre La segunda Fue la manera En que mi alma Ahora está apaciguada Tengo pensamientos Conforme a la mente De Cristo Y la tercera Es que mi cuerpo Este cuerpo Aunque muera Ya está rasgado El velo De la carne De Cristo Este cuerpo Se va a levantar De los muertos Y si estoy en vida Y me concede sanidades A Él sea la gloria Que está ya apagado Porque el velo Ha sido rasgado Denle un aplauso Al Señor Por eso Aleluya Y terminamos Isaías Isaías Capítulo 25 Isaías escribe Esta Esta palabra Tremenda palabra Capítulo 25 Dice lo siguiente Versículo 6 El Señor De los ejércitos Hará en este monte A todos los pueblos Banquete De manjares Suculentos Banquete De vinos Refinados De gruesos Tuétanos Y de vinos Purificados Ya te dio hambre ¿Verdad? ¿Cuándo va a acabar El pastor? Ya me quiero ir Pero fíjate Lo que está diciendo Está Preparando Un banquete A su pueblo Tú estás invitado Porque tienes Las ropas De etiqueta Para esa fiesta Estás cubierto Con la sangre De Cristo Los velos Los tres velos Han sido rasgados Los tres velos Han sido rasgados Y ahora Te acercas Al trono De la gracia Y dice aquí Que hay una mesa Preparada Versículo 7 Voy a destruir En este monte ¿Sabes lo que pasó En el monte Del Calvario? Ahí destruyó A la serpiente Antigua Ahí le aplastó La cabeza Ahí fue donde dice Hebreos 2 14 Que él participó De carne y sangre Y por medio De su muerte Destruyó Al que tenía El imperio De la muerte Destruyó Al diablo Así lo dice Me encanta Que lo diga así Es tremendo Lo que estamos diciendo Y si hay un Enchamucado Ahorita Yo sé que se está Comiendo Y está diciendo Me salgo Me voy rápido O que hago Hago un escándalo Aquí Hago un pancho Aquí Pues hazlo Porque estamos Anunciando Lo que te aterroriza Cristo resucitó Y está vivo Y dice Que en este monte Voy a destruir La cubierta Los velos En que están Cubiertos Todos Los pueblos Hay un velo Espiritual En las naciones Por eso van Detrás de dioses Y diosas Y andan haciendo Cada cosa Que tú dices Híjole Porque están Cegados Espiritualmente No conocen a Dios Esa cubierta Va a ser destruida Es una cubierta Que cubre A todos los pueblos Una cubierta Que los distancie De Dios Una cubierta Que sus razonamientos No dan para más Va a ser destruido El velo Subrayalo El velo Que envuelve A todas las naciones El vuelvo El velo espiritual El velo del alma Y el velo Del cuerpo ¿Dónde fue destruido eso? En la cruz Y en la resurrección Versículo 8 Destruiré A la muerte Para siempre Para siempre Enjugaré El Señor El Señor Enjugará Toda lágrima De todos los rostros Imagínate ¿Cuántos Hemos llorado Ante un Fédeto Ante un lecho De un ser querido Que ha muerto ¿Cuántos? ¿Cuántas lágrimas? Aquí dice Que Él va a enjugar Esas lágrimas Va a cambiar Tu lamento En baile Vas a pegar Unos brincos Más altos Que esta tarima Porque algo Sobrenatural Está sucediendo Enjugaré Todas las lágrimas De todos los rostros Quitaré La afrenta De su pueblo La afrenta ¿Dónde está tu Dios? Esa es una afrenta ¿Dónde está tu Dios? Hay gente Que ha retado ¿Dónde está tu Dios? ¿Cuál Dios? Yo no veo Dios aquí El que salió El Sputnik allá Yuri Gagarin Cuando llegó allá El Sputnik Dándole la vuelta Se rió Desde los cielos Y dijo Yo no veo Dios aquí Dios no existe Y todos allá abajo En la base rusa Se rieron Años después Yuri Gagarin Se estrelló Su satélite Se estrelló En la tierra Dios es paciente La afrenta De su pueblo Explícame a Dios Yo te lo demuestro Científicamente Que no existe Esa es una afrenta La afrenta De su pueblo De toda la tierra Porque el Señor Lo ha dicho Y se dirá En aquel día Porque mi amado Viene aquel día He aquí Este es nuestro Dios Lo hemos esperado Y nos salvará Este es Jehová A quien hemos esperado Este es Jesús A quien hemos esperado Nos gozaremos Y nos alegraremos En su salvación Jesús está vivo Amén Aleluya Vamos a ponernos De pie Y voy a pedir A los que traen Ahí las banderas Pasen con las banderas Porque De alguna forma Cada bandera Representa Pueblos Tribus Lenguas Naciones Que están bajo Un velo Espiritual Distanciados De Dios Tienes tal vez Familiares Que están distanciados De Dios Espiritualmente No saben nada De Dios Nada Y yo no pretendo Decir que ya me las sé Todas No es cierto Tengo mucho Por aprender Pero a lo que Dios Me ha revelado Lo que Dios Me ha quitado El velo De estas cosas Estas son las que Yo puedo hablar De ellas Estos pueblos Estos pueblos Representan Millones De personas Que están Bajo la cubierta A la cual vino Cristo A rasgar Ese velo Para que ellos También vean Y así como México Está empezando A ver Así como Tú y yo Estamos viendo En esta pequeña ciudad En todo el planeta Estamos viendo Empezando a entender Que ya tenemos Acceso al trono De la gracia Que podemos encontrar El oportuno socorro Que el velo Ha sido rasgado Y que también Mi entendimiento Cada día Se amplifica Porque empiezo A entender Cosas que yo Antes no entendía Como dijo Job Cosas que yo No entendía Demasiado maravillosas Para mí Que yo no comprendía Le ha sido revelado Esa revelación Viene aquí Está sobre esta iglesia Lo declaro Entendidos Un pueblo entendido Como los hijos de Isaacar Eran entendidos En los tiempos Ya no les iban a platicar Fábulas Y engaños Y mentiras Sino eran entendidos Tenían el entendimiento Descubierto Porque El velo Del alma Ha sido rasgado Y algunos enfermos Hoy declaro sanidad Porque el velo Del cuerpo El velo De la carne De Cristo Ha sido rasgado Para que tú Recibas sanidad Hoy Y aquellos Que están oyendo Y tienen temor De la muerte Te quiero decir No le tengas miedo A la muerte Ten temor De Dios Pero no a la muerte Porque la muerte Ya fue Vencida Tu muerte Ya fue vencida Mi muerte Ya fue vencida Por las llagas De Cristo Porque el velo De su carne Se rasgó Y si se rasgó Su carne Entonces Mi carne Se sanó Y mi carne Resucitará Igual que la tuya Si Cienes tus ojos Podemos orar Juntos Y decirles Señor Jesús Hoy celebro Tu resurrección Que has venido A rasgar El velo Que me separaba De Dios Ahora soy Amigo De Dios Soy Hijo De Dios Has venido A rasgar El velo Que cegó Mi entendimiento Y ahora Entiendo Ahora tengo Revelación Y comprenderé Mejor tu palabra Porque tu espíritu Me instruye Y has venido A rasgar El velo De mi carne Que me separaba De la salud Y del gozo Y de la resurrección Gracias Señor Que me has dado Vida Vida abundante Me has perdonado Has borrado Mi iniquidad Y me has dado Ahora La vida eterna La recibo Con acción De gracias Amén Amén Señor Bendigo a las naciones Que están aquí Representadas Bendigo a los que Nos están viendo Bendigo a las naciones Que tal vez no están Aquí sus banderas Pero nos ponemos En la brecha Por ellos Que el Dios De este siglo Se vaya Con su Ceguera Espiritual Y que venga El colirio Del Espíritu Santo Sobre México Sobre nuestros seres Queridos Sobre nuestra nación Nuestros gobernantes Que venga el colirio Del Espíritu Santo Sobre toda Latinoamérica Sobre todo El norte De Estados Unidos Y Canadá Sobre todo Lo que hay En África Y todos los pueblos De Europa Y Asia Y Oceanía Señor Exáltate Exáltate Estos son los tiempos En que vendrá El deseado De las naciones Según Ajeo Capítulo 2 Vendrá El deseado De las naciones Tú eres El deseado Y anhelamos Tu venida Señor Ven pronto Señor Creemos en Tu resurrección Y creemos En tu próximo Regreso Te recibimos Señor Con gran Expectación Encuéntranos En tus negocios En tus asuntos Viviendo una vida Santa y agradable A ti Dios Anunciándote Por donde quiera Que vayamos Respáldanos Con tu Espíritu Santo Y te damos Siempre Gracias Señor En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén Y Amén Un Shalom 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 Sale Aleluya Aleluya Vamos a cantar Alabaré Al Señor Mi Dios Su nombre Yo Proclamaré Eternamente Te cantaré Señor 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 Mi Dios Mi Dios Alabaré Al Señor Mi Dios Tu nombre Yo Proclamaré Eternamente Te cantaré Señor 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 Mi Dios Una vez más Alabaré Amén Alabaré Al Señor Mi Dios Mi Dios Mi Dios Amén 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 Señor Amén 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 Señor, Señor mi Dios Señor, Señor mi Dios Aleluya Cristo está vivo Amén, Aleluya Aleluya, gracias Señor